Música 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 DJ, una vez más Querido, sueño, sin acción Con caminos compartidos Poder cumplirnos Y hasta que Tú no eres mi fantasía Que yo voy a escuchar Soy tu que no vienes a escuchar Contigo, no vienes a hablar de ti Soy tu que no vienes a escuchar 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 Soy tu que no vienes a escuchar